Hola, buenas noches, estamos aquí iniciando transmisión este jueves veintisiete de septiembre. Muchas gracias a quienes nos están viendo a través de esta plataforma de su servidor Genaro Villamil, también quienes nos ven desde la página de la revista Proceso, muchas gracias por estar aquí atentos y sumándose a esta transmisión de información y de comentarios sobre la información. También a quienes nos están viendo en la plataforma de YouTube. Gracias, buenas noches a Sandra Gabriela, a Erick Eduardo González Corona, a Giovanni Pajarito, a Daniel Palma, a Luis Lindstrom que nos está sintonizando ahorita y que están conectándose a todos, buenas noches, muchas gracias, vamos a tener varios comentarios que hacer el día de ayer, miércoles veintiséis de septiembre, estuvimos en la marcha de los cuatro años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y ya no pudimos transmitir desde este espacio, pero también transmitimos partes de la marcha y les agradezco muchísimo su constancia, su paciencia, sus comentarios, sus felicitaciones, sus corazones y sus saludos, muchas gracias. También a quienes nos están viendo desde varias partes del país y de fuera del país, ese es un espacio precisamente para poder enlazar a los mexicanos, a los que estamos en el territorio nacional y a los que estamos fuera del territorio nacional, también a quienes tienen gatos, a quienes les gusta y quieren a los felinos, pues muchas gracias y también un abrazo muy fuerte. Aquí estoy viendo sus saludos desde Tecamac, a Rocío Jiménez, que pues yo también los extraño mucho, gracias. A Paco Suárez, a Luis Lindstrom, a Mariana Rita Ram, gracias por estar aquí, a Silvia Lira, siempre fiel y siempre al pendiente, muchas gracias. A Rocío Leal, buenas noches. A Eva Galván, también muchos saludos. A Rigo Edwards, que nos está viendo, por ejemplo, desde desde Arizona y a toda la comunidad de los mexicanos que viven en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Sudamérica, muchas gracias. Desde Querétaro, José Ariel Cortés, desde eh a bueno, a Anastasia y a Tomás le están mandando besos, pero ahorita la Tomás no ha querido eh venir por acá. En Alemania nos está viendo Pato Álvarez Casillas, muchas gracias, desde La Paz, Baja California Sur. Eh me pregunta Carlos Machorro que si el Senado podrá hacer algo en contra de Javier Duarte. Vamos a vamos a entrar en materia sobre este eh pues esta sentencia que realmente es irrisoria, ya lo decíamos en nuestro comentario en Facebook y también en nuestra nota, un ladrón de frutsis o de gansitos como decía Javier Duarte que no había criminalidad en esta en el estado de Veracruz durante su gobierno, hubiera tenido más sentencias y más años en cárcel y hasta una multa mayor que este señor que desvió cuarenta y tres mil millones de pesos de el erario de Veracruz, no sabemos si todo se lo robó, si lo repartió, si lo entregó a alguna campaña, ya sea a la federal de Enrique Peña Nieto en el dos mil doce, o a las estatales del dos mil quince y el dos mil dieciséis, pero Javidú, Javier Duarte, este gran showman, este gran un cleptócrata, hablamos de él precisamente en este libro, en cleptocracia, hay todo un capítulo sobre los goberladrones, y él, pues, es un emblema que además está documentado, no solamente desde que dejó el poder, no solamente desde que llegó Miguel Ángel Yunes a la gobernatura de Veracruz, desde el momento en que él estaba gobernando, ya habían denuncias claras de que este tipo no solamente tenía exceso de peso, sino exceso de manos largas, y sobre todo, un exceso terrible de muertes, desapariciones, nada más y nada menos para que nos den una idea, tengamos una idea de lo que fue el sexenio del horror en Veracruz, que fue la continuidad del gobierno de Fidel Herrera, pero todavía Fidel Herrera tenía, digamos, que la gracia del pillo de dejarse querer por algunos sectores veracruzanos, otros le tenían mucho miedo, pero en el caso de Javier Duarte, le le tenían miedo, desprecio, y pocos lo querían. Creo que nada más el propio Enrique Peñarito lo quería, porque él dijo que él representaba a una nueva generación de priistas, junto con César Duarte, y Roberto Borges, que también está detenido. Pero bueno, durante el sexenio de Javier Duarte, se han encontrado trescientas cuarenta y tres fosas clandestinas, se investigan casos de más de tres mil seiscientas personas desaparecidas, hubo más de veinte periodistas, informadores, comunicadores, asesinados, hubo decenas de periodistas que se tuvieron que ir del territorio veracruzano, por la doble amenaza de su gobierno, del crimen organizado, y de esta mafia, de esta nata de mafia, que ha dominado en Veracruz desde la época de Fidel Herrera, y que con Javier Duarte se potenció. Con todo y esto, hay diecinueve detenidos, desde febrero de este año, diecinueve ex servidores públicos que trabajaron para Javier Duarte, acusados de delitos de lesa a humanidad, y de aplicar una política sistemática de uso de la desaparición forzada de personas. Entre esos diecinueve detenidos están nada más y nada menos que el ejecutor de la política de mano dura de persecución, de secuestros, en la época de Javier Duarte, llamado Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que también ya lo embarcó, y se volvió una especie de testigo colaborador. Con todo y esto, a Javier Duarte, la PGR, y el juez Fuerte Tapia, Marco Antonio Fuerte Tapia, el día de ayer determinó que tendrá por los delitos de asociación delituosa, que ya era un delito pues disminuido, porque originalmente se había pedido la extradición de Javier Duarte de Guatemala por el delito de delincuencia organizada, y lo bajaron o lo disminuyeron la propia PGR a asociación delictuosa, y por ese delito de asociación delictuosa, y por el delito de supuesta, de supuesto lavado de dinero, le decretaron nueve años de cárcel, con posibilidad de disminuirlos a la mitad, y tomando en cuenta el año y medio que ya está en la cárcel desde que lo trajeron de Guatemala. Quiere decir que la sentencia de nueve años se reduce a siete años y medio, y si logra, y si logra bajar a la mitad su sentencia, tendrá tres años y medio solo en la cárcel esta rata inmunda, pero además le dan una le dan una sanción de sesenta mil pesos, una multa de sesenta mil pesos, para alguien que desvió cuarenta y tres mil millones de pesos durante su gobierno, o que fue responsable, quizá no el ejecutor, pero sí el responsable, de un desvío de esa cantidad, y le dan sesenta mil pesos, vaya, ni un crédito a la palabra, vale eso, pero además, para que documentemos nuestro optimismo, le incautan cuarenta y un bienes inmuebles a esta rata, cuarenta y un bienes inmuebles, incluido veintiún terrenos en Campeche, tres departamentos de siete millones de pesos en Santa Fe, una mansión en las lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, departamentos en Cancún, terrenos y casas en el Estado de México, pues el reino de Atlacomulco, y también, por supuesto, en Veracruz. Es más, ni siquiera son sesenta mil pesos, son cincuenta y ocho mil ochocientos noventa pesos. Por supuesto que es una bofetada para la población veracruzana y para la población de el país. Si alguien como Javier Duarte puede salir en tres años y medio y pagar solamente sesenta mil pesos de multa, y que le confisquen los bienes, pero que no necesariamente se los quiten, quiere decir, pues, que este es un incentivo para la corrupción, que más vale pasar por todo este proceso de degradación pública, si a final de cuentas, a través de su esposa Karime Macías, que se dio a la fuga y que está en Londres, él podrá disfrutar de lo robado, de lo desviado, después de cuatro años. Eso, eso, si la PGR o la Fiscalía General ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hace nada por investigar realmente los otros crímenes de Javier Duarte. Y en este sentido, respondo a la pregunta de si el Senado puede hacer algo. El Senado lo que hizo el día de hoy fue un exhorto a la PGR para que además de que pues sigan las investigaciones, según la PGR el caso no está cerrado, me dicen que hasta Raúl Salinas anda pidiendo que lo accionere públicamente, pues con estas con estas medidas judiciales es grotesco, pero bueno, el Senado de la República pidió que también se le solicite a Guatemala que la solicita, que la extradición de a Javier Duarte, se le agreguen los delitos de lesa humanidad por los cuales está acusado en la Fiscalía General de Veracruz. Ahí hay un punto fundamental y una línea muy delicada en este caso. Si la Cancillería Mexicana no modifica y no solicita a Guatemala que le agreguen a Javier Duarte el delito de desaparición forzada y de corresponsabilidad en esta larga noche de desapariciones, narcofosas, asesinatos, persecución a periodistas que vivió Veracruz durante su periodo, entonces estaremos realmente ante una gran simulación. Esto es lo que realmente hay que estar pendientes, porque todavía es litigable esta sentencia de nueve años que puede acabar en tres años y medio, como lo expliqué, pero también es muy importante que esta rata pague por todo lo que ha sufrido el pueblo y la sociedad veracruzana en estos últimos seis años, ocho años, porque también en el caso del gobierno de Miguel Ángel Llunes, pues no ha mejorado sustancialmente la situación. Les agradezco mucho sus comentarios. Bueno, tan tan polémico es el caso que el día de hoy López Obrador, que no quería hablar del tema, pues miren lo que lo que comentó él en una conferencia que dio en su casa del exgobernador de Veracruz, el gobierno de Transición. Escuchemos. Acabado en una sentencia de nueve años. Si no hay esa voluntad política que no ha habido, pues todo es puro circo. Molesta cuando digo eso, pero es la verdad. Imagínense cuántas líneas hagan, cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto cinito, cuánto show, sobre estos asuntos, para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer. Yo le agregaría a lo que comentó Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, cuánta sangre, cuánta sangre no ha sido derramada, cuánta sangre no ha manchado a Veracruz, el gobierno, la herencia, la persecución de Javier Duarte, y no sólo Veracruz. La ola violenta del gobierno de Javier Duarte llegó hasta la Ciudad de México. No podemos olvidar los crímenes cometidos en la colonia Narvarte, donde murió un fotorreportero que había salido de Veracruz porque el propio Javier Duarte lo amenazó y a una activista que también había salido de Veracruz y que querían vivir en paz en la Ciudad de México y fueron asesinados en uno de los casos más tremendos en la colonia Narvarte, junto con otras cuatro mujeres. Y fueron asesinados y el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, prácticamente sirvió para desmontar todo lo que conducía a una línea de investigación sobre Javier Duarte. El señor Miguel Ángel Mancera que hoy subió al Senado a decir que bueno, que era el colmo, que no le pusieron los agravantes a los delitos de Javier Duarte, no hizo nada realmente para investigar en serio los crímenes de la Narvarte y vincularlos al caso de Javier Duarte y de su gobierno y del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que fue corresponsable. Me preguntan por las fosas. De esto estoy, de esto justamente hablamos hace ratito, son más de trescientas setenta fosas que se han descubierto y que la gran mayoría se instalaron, se construyeron, se hicieron durante el gobierno de Javier Duarte. Por si fuera poco, el día de hoy, el senador Samuel García del Movimiento Ciudadano subió a la tribuna en el Senado también para pedirle al Senado que litigara ante el Tribunal de la Haya el otro grande, el otro grave delito que está confirmado en el caso de la larga noche de cleptocracia de Javier Duarte en Veracruz. Se transaron los medicamentos y las medicinas y tratamientos destinados a las personas con VIH, mujeres y hombres y niños. No recibieron los medicamentos que la Secretaría de Salud le había dado y se los robaron. La corrupción mata y vaya que ha matado a mucha gente en Veracruz. Vaya que el caso de Javier Duarte es como muchos otros, pero en especial este es un emblema y es un ejemplo de cómo la corrupción mata y ha matado a mucha gente en Veracruz. Y bueno, ahí aquí tenemos a muchos amigos y amigas que nos están viendo desde Veracruz y no me dejarán mentir. Se metió hasta con la medicina, se metió hasta con los insumos para los enfermos de VIH, para los niños también, con todo lo que pudo Javier Duarte arrasó. Y no lo hizo el solo, por supuesto, había una red de cómplices que quizá esa red de cómplices llegue hasta Los Pinos, directamente. Por eso Javier Duarte puede sonreír todavía y burlarse de el país de esta manera. Esto es el comentario del en relación con el caso de Javier Duarte, pero bueno, no podemos dejar de pasar como análisis lo que ha sucedido con este senador Samuel García Cabeza de Vaca, senador del PAN, hermano del gobernador actual de Tamaulipas, que el martes pasado, pues fue nada más y nada menos que captado por los fotógrafos de el Senado, de los que cubrimos el Senado. Yo soy reportero que cubre el Senado, hay otros fotos reporteros. Fue captado en plena comparecencia del secretario de Hacienda, preocupadísimo por la deuda interna, chateando, y pidiendo que quiere que él podía conectarle con el padrote, así dijo, a otro tercero, que estaban viendo la imagen o la fotografía de una supuesta escort. La supuesta escort lo desmintió, dijo, es una joven de menos de veinte años, Fernanda Moreno, dijo, usaron mi foto, suplantaron mi identidad, para entonces usarla en estos pornochats. No quiero meterme al tema moralino que se le corresponde a la vida privada de este senador de cabeza de vaca. Lo que yo quiero es subrayar que no es posible que entrando en nuestra legislatura, en una comparecencia pública, con el dinero que nos cuesta mantener a estos senadores y sobre todo a estos que se bañan de pureza y que dicen que son la oposición al nuevo gobierno de Morena, etcétera, se bañan de pureza y son unos sepulcros blanqueados de lo mismo. Hoy, el senador García Cabeza de Vaca solo pidió disculpas, no mencionó nada en relación con la suplantación de identidad de esta muchacha, es decir, con la violación evidente de datos personales de la que él forma parte al estar usando este tipo de chats. Ni siquiera está demandando a la empresa o al sitio o a la aplicación en donde él estaba texteando. Y peor aún, tiene la arrogancia, el cinismo, la cadadura de decir que le quiere pedir disculpas directamente a la chica, la quiere conocer personalmente. Ternurita, vete a Tamaulipas y quédate ahí y renuncia a la senaduría si tienes dignidad. ¿Cómo es posible que el pan avale y permita, y sobre todo las mujeres panistas, que vaya que hay mujeres aguerridas dentro del pan también, avalen esta situación tan grotesca? No puedo yo afirmar que se trata de un asunto de trata, eso hay que investigarlo. Pero lo que sí queda clarísimo es que es un asunto de suplantación de identidad, es que es un asunto de una frivolidad enorme, de que no es posible que un senador abiertamente admita que en plena comparecencia de la glosa del sexto informe de gobierno en el salón de sesiones se ponga a textear para calmar su calentura. No estamos para estarle pagando la adolescencia tardía a estos personajes. Ya el pan había tenido antes un episodio grotesco con el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados en el dos mil catorce cuando fueron hallados en un table dance. Y miren, podrán hacer con su vida un cacahuate, con sus fantasías sexuales, lo que quieran, pero no con el dinero público, no con un cargo de representación política, y menos con la demás, la cara dura de decir, ay, nos están persiguiendo, somos víctimas. Entonces, por lo menos, lo que yo creo es que hombres y mujeres tenemos que estar muy pendientes, porque sí, efectivamente, no podemos confirmar que se trate de un delito de trata. Tampoco el sexo servicio es un delito, pero lo que sí es un delito es la suplantación de identidades, y que el senador ni siquiera, ni siquiera esté denunciando a la aplicación que le hace bajar la calentura en las sesiones, pues entonces estamos en una simulación. Ya no, ya estoy, estoy viendo los comentarios que, que están aquí transmitiendo y compartiendo. En fin, eso es lo que creo que vale la pena que nosotros estemos muy al pendiente, que no nos vean la cara de idiotas, por favor, y mucho menos a las mujeres que dicen, ay, te quiero dar las disculpas personalmente, claro, ya no quiere contratar al al padrote, diría cualquiera que tenga tantito sentido común, es grotesco, es grotesco, entonces, pues que no nos quieran ver, sobre todo después de lo que pasó el primero de julio, después de este voto mayoritario de los mexicanos, contra una clase política que viene del PRI, del PAN, y del PRD, a la que le dijeron, ya basta, y al menos la presión social funcionó, y creo que fue importante destacar y subrayar que Morena, en la Cámara de Diputados, tuvo que retractarse y cambiar la presidencia de la Comisión de Cultura que le habían dado al PES, porque la reacción de muchos representantes de la comunidad artística o cultural, de todos los signos partidistas, pero representantes de la actividad artística y cultural, dijeron, no, pues, posible, yo creo que también vamos a ver cosas interesantes e importantes en esta materia. En fin, muchas gracias, buenas noches, nos vamos a ver el día de mañana y espero que descansen mucho. Gracias.